Seis años, Pusba y seis años, segundo lugar del municipio de Cota, Isabel Aclavijo. Muy bien, dice Pusba y campeón de la categoría Pusba y seis años, Tomás Matías Maldonado. Muy bien, Isabela, Isabela, Isabela Clavijo, no la veo, a Isabela, segundo lugar, muy bien. Seguimos en la categoría primero y segundo, muy bien, arriba de las manos, solo primero y segundo, arriba de las manos, fuerte el aplauso. Seis años, por favor, micro, cinco años, micro, cinco años, ring normal, ¿sí? Ring 18 y micro, cinco años después, ring 20. Listo, arriba, arriba, arriba. Dice, séptimo lugar, micro, cinco años, séptimo lugar, Gabriel Andrés Cortés, Gabriel Andrés Cortés, séptimo lugar, sexto lugar, Isabela Suárez. Isabela, Isabela, niños, está todo ahí, ¿qué está todo ahí? Clemente, jefe, quinto lugar, Sheriff, catáct Deck, quinto lugar, anciano young fan. Стudieros reclamo en el acumulado de 9 o 200os reclamos, gracias a Dios, cerramos reclamos del acumulado. Cuarto lugar, David Alejandro Suárez, David Alejandro Suárez. Con tercer lugar, del municipio de Tenjo, Jocho Pejo. Segundo lugar, Nicolás Rodríguez. Y campeón, Nicolás 5 años, Juan David Moreno. ¿Quién está ahí? Juan David, Juan David. Juan David Moreno, a la hora. ¿Quién está? ¿Dónde? Juan David. Con tercer lugar, el premio de Glen. ¿Listo? Se va miserablemente... ¡Y todo este país! Confío, pompaditos, más para atrás, para atrás, para atrás... el campeón de esta categoría por el municipio muy bien vamos con micro ring 20 quinto lugar para Alejandro Pueñez quinto lugar para Alejandro Ines quinto lugar cuarto lugar para Pablo Solito Arisa cuarto lugar cuarto lugar para Pablo Solito Arisa cuarto lugar tercer lugar para Líl Osorio Líl Osorio Líl Osorio tercer lugar segundo lugar Jerónimo Ramírez Jerónimo Ramírez y campeón de la micro ciclo 2020 y el José Castruñol se alista por favor estamos principiantes seis años estamos principiantes seis años listo miren al frente sonrían a los patitos y a los patitos también gritar y aplaudir eso es muy bien listo vamos principiantes seis años vamos principiantes seis años quinto lugar para Maytel Quinto lugar Maytel Chocan cuarto lugar Anaí Rodríguez Anaí cuarto lugar tercer lugar para Violeta Martínez tercer lugar Violeta del municipio de Quinto segundo lugar Ana Catalina Cajarino fuerte aplauso y campeón presidente seis años Salomir Rico fuerte aplauso aplauso ARIANA Rodríguez su trajo cuarto lugar ARIANA Rodríguez cuarto lugar me falta la cuarta línea que viene corriendo ARIANA donde una dos allá ya viene ya perfecto fuerte el aplauso para Arianna Llegó 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 aplauso hermano se alisan por favor damas principiantes siete años damas principiantes siete años octavo mejor para Nacional para octavo lugar Cajitado ¿no? Cajitado ¿sempre está la otra de Cajitado? ¡Qué harta! Séptimo lugar Alison Michelle Moreles Alison Sexto lugar Sara Valentina Reyes Quinto lugar Anae Vargas Anae Vargas Cuarto lugar Mariana Oate Viente Cajitada Por segundo lugar Ana Victoria Carreño Ana Victoria Carreño Sexto se saca de su lugar Allá que sale él Segundo Alicia Peña Segundo lugar Sexto y campeona María José Gaya de Cajitado de Cajitado de Cajito Guadiana Martínez, Guadiana Martínez, sexto lugar, Luziana Artina, quinto lugar, María José Martínez, cuarto lugar, Guadiana Alba, tercer lugar, Solomé Correa, segundo lugar, Isaela Monsalve, y primer lugar, José Urbano, un aplauso. Recordemos, por favor, papitos, por favor, recordemos que el acumulado pasa al octavo lugar, pero cumpliendo todas las válidas, ¿verdad? Eso está en el reglamento, por favor, ¿listo? Muy bien, vamos con principiantes 11 años, ¿verdad? Listo, principiantes 11 años, séptimo lugar, María Paula Parra, sexto lugar, Nicole Parrora, Nicole Parrora, quinto lugar, Sue Jaramillo, cuarto lugar, Valery Andrea Silva, tercera lugar, Matalona Garasegui, segundo lugar, María Paula Huertas, y campeona, y cuento el aplauso para María Paz Torres. Me falta el segundo lugar, el segundo lugar, María Paula Huerta, María Paula Huerta, por favor, primer lugar, retenta, muy bien, se alisa, damas principiantes, 13 años. Cuarto lugar, el segundo lugar, por favor, quiero decirte que es ese tal, la terrible decisión, Tercer nivel, segundo nivel, Mariana Pardo y campeona Salomé Herrera. Cuento el aplauso, cuento el aplauso. Principiante seis y menos, octavo lugar para Juan José Maelta. Juan José Maelta, octavo lugar, séptimo, Juan José, octavo lugar. Séptimo lugar, Salomé Ruiz. Sexto lugar, Santiago Achuri. Quinto lugar, Aitor Arizabaleta. Cuarto lugar, Jairo Tomás Martínez. Tercer lugar, Mateo Tolera. Segundo lugar, Matías Borges. Y campeón, Martín Malagón. Cuento el aplauso, que nos sacamos aplausos. Te recuerdo, Patito, que el acumulado podía usar en todas las cinco alias para que nos den. Principiante siete y ocho años, principiante siete y ocho años. Yo soy el primer lugar, Juan José Maelta. Morado, mi cảmón, mi cảmón, mi cảmón. Por favor, no me acuerdo, mi cảmón, mi cảmón. No me acuerdo, no me acuerdo. Perdón, me acuerdo. Me acuerdo. El acumulado, perdón, es dos válidas y la final. Son dos válidas y la final. Me acuerdo, mi cảmón, mi cảmón. No me acuerdo. Muy bien. Vamos con principiantes 7 y 8 años. Octavo lugar, para Tiago Andrés Franco. Séptimo lugar, Daniel Pinzón. Sexto lugar, Martín Cárdenas. Quinto lugar, Jerónimo Muñoz. Cuarto lugar, Juan José Carvajal. Sexto lugar, Jerónimo Muñoz. Segundo lugar, Juan Guillermo Ruiz. Y primer lugar, el sol, los amos, los amos, de Cájica. Se alucinan por favor principiantes 9 y 10 años. Principiante 9 y 10 años. Principiante 9 y 10 años. Octavo lugar, Juan David Pastor. Sexto lugar, Juan David Pastor. Séptimo lugar, Jocet Blanco. Sexto lugar, Abraham Erazo. Quinto lugar, Jacó Tarmiento. Jacó Tarmiento. Cuarto lugar, Samuel Valderrama. Cuarto lugar, Ester Montalde. Segundo lugar, Adrián Toros. Segundo lugar, Adrián Toros. Y primer lugar, Nicolás Bajamón. ¡Fuertel aplauso para Nicolás! Se alucinan principiantes 11 y 12 años. Luce principiantes 11 y 12 años. Octavo lugar, Matías Rodríguez. Octavo lugar, Matías Rodríguez. Séptimo lugar, Jesús Mendoza. Cienso lugar, Juan Diego Félix. Quinto lugar, Julián Andrés Berníguez. Cuarto lugar, Jacoba Timilla. Por segundo lugar, Javier Ester Montaldezín. Segundo lugar, Arloy Molina. Y campeón de principiantes 11 y 12 años, Juan Andrés Gómez. Muy bien. Y se alucinan principiantes 13 y 14 años. Arriba, este grupo aquí. Arriba, el mancojo, la medalla. Arriba, nosotras bien bonitas. Arriba, arriba, arriba. Y el aplauso, principiantes 13 y 14 años. Octavo lugar, José David Petancur. Séptimo lugar, Juan José Rubiano. Sexto lugar, Mariano Alizaleta. Quinto lugar, Brandon Alexander Andrés. Cuarto lugar, Juan David Alarcón. De Tingo. Y dos, ahí. Tercer lugar, David Urtó. Segundo lugar, Santiago de Gaújo. Santiago de Cájica. Y primer lugar, Joan Vélezque. ¡Sepinja! Se alucinan principiantes 15 años y más. Al frente, al frente, manos arriba Listo, principiantes 15 años y más Octavo lugar, Santiago Herrera Séptimo lugar, Nicolás Orlando Rodríguez Sexto lugar, Jévese Andrés Espejo Quinto lugar, Santiago Tapuño Cuarto lugar, Juan Carlos Ordina Tercer lugar, Santiago López Segundo lugar, Diego Verde Y campeón, Jara y Daniel Rubio Si hay lista, por favor, Papi Kroos Papi Kroos ¿Quién está no hay ruido? Raúl Quinto, fuerte el aplauso para la categoría Muy bien Muy bien, gracias Vamos con Papi Kroos Octavo lugar, Andrés Flores Séptimo lugar, Juan Ricardo Torres Sexto lugar, Juan Jairo Suárez Quinto lugar, David Mauricio Ordóñez Cuarto lugar, José Aguiar Tercer lugar, Ismael Rodríguez Tercer lugar, Ismael Rodríguez Y me vamos a gritar Segundo lugar, Carlos Alberto Blanco Y campeón del Papi Kroos Javier Debajo de Cáceres Categoría Papi Kroos Javier, Javier, Javier El otro año les pongo competencia Pero que sea dignidad ¡Muerte un aplauso para ellos! Vamos con novatos 15 años y más Segundo lugar para Daniel Santiago Ferra Segundo lugar, Ismael Rodríguez Y campeón de la categoría No es 15 años y más Andrés Perruto Pino Las fotos las encuentran En la página de la alcaldía Del municipio de Tengo Y en la página de Indorten Entonces, segundo y primer lugar Estimados son novatos 15 años ¿Cuánto le gusta para ellos Las autoridades? Sí, 15 años É professional En el estado lugar Santiago Espina Terminó 4º lugar, Renzo Cien Rojillo, 6º lugar, Fría Martínez, 5º lugar, Laura Natalia Romero, La Mundializa, Gaby, 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 pasame la maleta, yo la cargo, 3º lugar, 1º lugar, 1º lugar, 2º lugar, 2º lugar, 3º lugar, 1º 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 lugar, Y se amanecería frente a frente, el bien famoso Señor Másquez, Señor Másquez, quinto lugar, tercer aplauso para el trozo, Farid Gómez, quinto lugar, cuarto lugar, Luis Armando Ríos, tercer lugar, Santiago Andrés Sardino, también profe de TIA, segundo lugar, segundo lugar, Luis Salamandra, y campeón, Germán Darío Suma, fuerte aplauso. Y vamos a Elita, Elita Barones, Elita Barones, ¿Lista? Mirá en el frente, la foto, muy bien, la foto del recuerdo. Muy bien, quinto lugar en la ámbito, Wilson Rubríguez, quinto lugar, bueno, aquí, cuarto lugar, Nicolás Hernández, esquía, tercer lugar, Juan Sebastián Martínez, segundo lugar, Daniel Ortiz, segundo lugar, Daniel Ortiz, y campeón, del municipio de Patungo, Juan José Villalba. Juan Sebastián Martínez, que uno es Juan Sebastián, Juan Sebastián, Juan Sebastián, Juan Sebastián, Juan Sebastián. ¿Muy bien? Ahora se ve el acumulado, ¿el hizo? En esta sesión, ahí terminamos la quinta área, ahora se ve el acumulado. ¡Muy bien! ¡Gracias por el aplauso! Dice, entonces, para 15 años, vamos con la prevención. Muy bien, muy bien, entonces, está al lugar para Juan José Bernal, está al lugar Juan José Bernal. Séptimo lugar, Camila Alexandra Zouis. Sexto lugar, Emiliano Calderón.